Bueno, jóvenes, queremos agradecer a toda la gente que nos está apoyando en este proyecto llamado Hablemos de Música. Música, música, música. Por supuesto, queremos decirles que este proyecto que he iniciado está con nosotros en el Mascarado Sonidero, Mi Hijo Sammy TV, por supuesto, Potencia Matanciera, en el cual somos un equipo de trabajo y la verdad esto lo estamos haciendo porque queremos apoyar este medio. Dos, Patichica Ester implementó el llevarles el menú a su gusto a cada entrevistado. ¿Por qué? Porque ahora yo creo que ellos se merecen un lugar en el cual el público también merece saber de la historia real, lo que es una cultura en el cual le vamos a llevar a la gente un entretenimiento de historia, de lo vivido. Y entonces, gracias a ustedes vamos a ir por más proyectos. Y bueno, pues qué padre ponerles este menú, ¿no? La verdad, queremos decirles que tenemos agendados varios sonidos, grandes, coleccionistas, uy, de mucha variedad, artistas, grupos en Hablemos de Música. Ya lo saben, ya lo vieron, llevamos el menú. Esto corre por cuenta de la Patichica Esterio y por supuesto mi equipo de trabajo porque la verdad nos une una razón que es la música, los nuevos talentos, que es los talentos, la juventud al mando. Ya lo sabes, Hablemos de Música apoyando el movimiento sonidero porque tú mereces lo mejor. Ahora le toca a la Patichica apoyar nuestro nuevo proyecto, propios, solamente por este canal. Hablemos de Música. Música, Música, Música. Disco Ray Internacional. Queremos también saludos para Rey de Mendoza, mi abogado, que también es parte de mi equipo de trabajo, mis contadores que por ahí también están detrás de nosotros. Y por supuesto, también queremos agradecer a los clubes de baile que también nos han apoyado, Club Rumba en el Patio, la bellísima Laila. Y bueno, pues la gente que hace posible todo esto, no sé cómo agradecerles de verdad. Y bueno, les mandamos un cordial saludo. Ya lo saben, próximo menú, próximo invitado. ¡Oye, Batichica! ¡Hablemos de Música! ¡Hasta la próxima! ¡Muchitos!